Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre el tripulante color negro Among Us negro, y es que este tipo viene siendo el más mamón del juego por ciertas razones. ¿No quieres ser mi socio? Pues, no, verás, ¿es porque soy negro? ¿Qué? Resulta que es así porque es de color negro y tiene algo en común este hijo de la guayaba ya que tiende a ser el que más jode ya que muchos le dicen por su color y él sale con que somos racistas xd. También algunos Among Us negros se la pasan ligando a las muchachitas que ven en los chats de espera. ¿Alguien quiere salir conmigo? Ja 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 ja. Nadie lo invita. Otros se quejan porque los sigues muchos y hacen que te voten y te manden a la gaber xd xd. Lewy tiene toda la partida persiguiéndome, es Lewy. No lo soy. Eso dicen todos. Por eso hay que eliminarlos ya que ellos tienen una ventaja muy grande ya que la mayoría tiende a ser el impostor del juego y al ser del color negro no se verían si llegaran a cortar la luz del escenario y sería como un ninja acabando con todos los tripulantes. Por eso si llegas a ver un Among Us negro pon emergencia y di que hay un Among Us negro y todos ya sabrán su peligro de que puede ser el impostor. En caso de que no sea el impostor solo le pedimos perdón xd xd. También se dice que si llegas a asesinar a uno su fantasma tomara venganza de la forma más sanguinaria así que también nunca confíen en los fantasmas de Among Us negros porque a pesar de que están muertos pueden tomar venganza muy cruelmente. Aún no se sabe en que forma pero sería hackeándote el teléfono y robándote el dinero virtual de tu tarjeta que tengas registrada o los packs de tu novia así que si ven a uno eliminé los de la partida lo más pronto posible. Dame tu dirección de casa bro.